¿Cómo se hace? ¿Cómo hago para correr más rápido? Yo lo sé. Me aburro. Bueno, está bien, no lo sé. Pero Olímpica sí lo sabe. Correr más rápido es solo una cuestión de entrenamiento. Así que, ¡a entrenar! Adiós, amiguitos. Hasta el próximo episodio de... Ay, pero no hay algún truco. Eh, bueno, en realidad sí. Lo primero es estirar suavemente los músculos. Pero no demasiado. Porque si los relajamos en exceso, perderemos potencia durante la carrera. Lo siguiente es tener un calzado apropiado. Por ejemplo, unas zapatillas livianas con buen agarre al piso como estas. ¡Guau! O como estas. O como estas. ¡A correr! No, no, no. Todavía no. Es importante hacer unas carreras cortas unos minutos antes de la competencia. Y finalmente, estar muy atentos a la alargada para no salir en desventaja. Un buen comienzo es fundamental, ya que la parte psicológica es muy importante. No olvidemos que una carrera se gana primero que nada con la cabeza. ¡A las dos y a las tres! ¡No valió! ¿Cómo se hace? ¿Cómo hago para correr más rápido? ¡Yo lo sé! ¡Me aburro! Bueno, está bien, no lo sé. Pero Olímpica sí lo sabe. Correr más rápido es solo una cuestión de entrenamiento. Así que, ¡a entrenar! ¡Adiós, amiguitos! ¡Hasta el próximo episodio de... ¡Ay! ¡Pero no hay algún truco! Bueno, en realidad sí. Lo primero es estirar suavemente los músculos. Pero no demasiado. Porque si los relajamos en exceso, perderemos... ¡No, no, no! ¡Todavía no! Es importante hacer unas carreras cortas unos minutos antes de la competencia. Y finalmente, estar muy atentos a la alargada para no salir en desventaja. Un buen comienzo es fundamental, ya que la potencia durante la carrera. Lo siguiente es tener un calzado apropiado. Por ejemplo, unas zapatillas livianas con buen agarre al piso como estas. ¡Guau! O como estas. ¡O como estas! ¡A correr!